A Guayama escribí una carta, a Ponce le escribí un papel Le decían a los de Yauco que somos de Mayagüe A Guayama escribí una carta, a Ponce le escribí un papel Le decían a los de Yauco que somos de Mayagüe Ay, es que a Guayama me fui pa' la bomba, me quedé hasta el amanecer Viendo a Cristi bailando bomba, la bomba de Mayagüe A Guayama escribí una carta, a Ponce le escribí un papel Le decían a los de Yauco que somos de Mayagüe Te lo hice, me llegó una careta, cuando estaba yo en Mayagüe Me invitaban al baile de bomba, a cantar y tocar rulet A Guayama escribí una carta, a Ponce le escribí un papel Le decían a los de Yauco que somos de Mayagüe Ay, que somos de Mayagüe Ay, que somos de Mayagüe Ay, que somos de Mayagüe Es que a Guayama le escribí una careta Que somos de Mayagüez Ay, a Ponce le escribió un papel Que somos de Mayagüez Y le decía a los de Yauco Que somos de Mayagüez Ay, que somos de Mayagüez Que somos de Mayagüez Ay, balance pa' mis societes Balance pa' mis societes Balance pa' mis societes Balance pa' mis societes Ay, balance pa' mis societes Balance pa' mis societes Aguayama me fui pa' la bomba Balance pa' mis societes Y me quedé hasta el amanecer Balance pa' mis societes Y viendo a Elma tocando la bomba Balance pa' mis societes De San Dulce y de Mayagüez Balance pa' mis societes Aguayama escribió una carta A Ponce le escribió un papel Le decían a los de Yauco Que somos de Mayagüez Aguayama escribió una carta A Ponce le escribió un papel Le decían a los de Yauco Que somos de Mayagüez A Ponce le escribió un papel ¡A Ponce le escribió un papel Gracias.